Encontré un café Central Park en uno de los lugares más inesperados. Estoy alisando para ir a desayunar y adivina qué. Para comenzar, yo soy una fanática total de Friends. Yo he visto todos los capítulos, todas las temporadas de esa serie y de verdad te digo que estoy obsesionada. Y cuando estaba investigando un poco de esta ciudad, me di cuenta que hay un Central Park, acá en la ciudad, cerquita de donde nos estamos quedando. Entonces, iremos ahí a desayunar y estoy súper obsesionada porque yo no he podido ir al set en Los Ángeles. Entonces, por ahora, puedo disfrutar de algo así tipo real que se ha creado en una ciudad pequeñita, ni en Budapest. Entonces, como a dos horas y media de ahí. Esa es súper obsesionada. Vamos. Tiene el nombre y el logo afuera. De verdad, no lo puedo creer. Estaba tan feliz de poder entrar. Hay que ver por adentro cómo está. De verdad que lo hicieron lo más auténtico que lo pudieron hacer. Tienen las sillas, la guitarra, todito, todito. Y también tienen Friends tocando ahí todo el día. Que de verdad, me encantó eso. Está súper cool. Me contó la barista que, en realidad, ese es el segundo Central Park que existe en Hungría. Entonces, aún tengo que ir al primero. También le pregunté por qué es que crearon un Central Park. Que no pensaba que era tan popular así fuera del país. Pero me dijo que, de verdad, les encanta. Entonces, por eso tuvieron que crear una réplica aquí en la ciudad. Me encantó la atención al detalle. Porque tenían tantos cuadros que los mismos actores tenían en la serie. También este cuadro que hay aquí en la puerta. De verdad, todo estaba súper buen hecho. Definitivamente regresaré.